Chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Vale, estoy aquí delante de este santuario. Os voy a explicar, ¿vale? Porque en este punto hay un pedazo remolino enorme. Te tienes que dejar caer. Una vez te dejas caer, pues caes directamente aquí al lado, ¿vale? Donde está cayendo esa tormentita de agua. Y llegas a este punto, ¿vale? Activas. Tienes que traer una piedrita. La piedrita se encuentra... ¿Puedes dejar de moverte, mando de mierda? La piedrita... Ahí está. La piedrita se encuentra en esta misma isla que hay aquí. Es decir, lo único que tienes que hacer es... Te vienes a la atalaya, saltas y con la parabela en nada, pero es que no necesitas nada del otro mundo, llegas a la isla, la isla se encuentra aquí, hay como un santuario, bueno, en el techo tienen un colog, te metes por el edificio y ves la piedra. Hay un hueco en el suelo, te tiras por ahí y ya caes directamente al agua a donde el remolino. La sueltas aquí y entras a recoger tu maravilloso premio. Tío, no sé qué mierda le pasa al mando. Me voy a tener que comprar otro, pero es que no me quiero dejar 60 pavos ahora mismo, tío, del maldito mando. ¿Y qué quieres que te diga? El comprar uno por Wallapop me fío más bien nada. Es que, ¿veis? Se me va para atrás. Por eso muchas veces como que me quedo parado, tío. Y eso a la hora de hacer ciertas cosas, pues, molesta. Gran sable zoniano... Mira, vamos a tirar este, que parece que se nos va a romper ya. Y vamos a recoger esto. Y no sé cuántos tengo ya. Porque hoy es nuevo día. Vendrán 5 o 6 vídeos grabados en el díaita de hoy. Orbe luminoso. Tengo 4. Podría recoger otro grasancito más. Y llevo hechos... Creo que eran 152. Sé que ya hay un par que no puedo hacer todavía. Uno, porque soy un manco y me supone mucho que es tirarse, deslizar. Llevo 96, ojito, eh. Estoy... Estoy muy a tope. Puedes dejar de moverte. Pesado de... Es que... Mierda de esto. A ver. Aquí. Transportamos. Teletransportamos. Y vamos a hacer ese de ahí. Vale. Llevamos un par de minutitos de vídeo. Y me lo puedo permitir. Ese era muy fácil. Ese, aunque había que traer piedrita, era muy fácil. Muy sencillito. La verdad. He aumentado. No sé si os lo dije en el vídeo anterior. Me quiere sonar que sí. Mira, este... Este que... Este era llegar a la cueva sin más. Sí, creo que sí. Que no había hecho nada el otro mundo. Y... Y ya está. Vamos a recoger esto de aquí. Ya que nos lo dejan tan... Tan fácil. Pues ya está. Vamos a entrar. Y no sé... No sé qué más. Mira, tengo ahí... Para recoger de estos luminosos. Yo creo que este simplemente entré en la cueva. De hecho, os puedo mostrar después dónde es la cueva. Y no recuerdo... Creo que simplemente es llegar. Así que... Pues mira. Es llegar, meterse por la cueva y... No... No hay que... Enfrentarse a nadie ni nada. Eh... Pues lo voy a tirar. No lo voy a coger. Me gusta mucho lo de los cetros, pero... Como ahora mismo no necesito... No me estoy enfrentando a grandes enemigos. Y no necesito... Que sí... Congelarlos, quemarlos, electrificarlos, etc. Pues... Pues nada. Esto que nos llevamos... Recuerdo... Si ahora que lo digo... Recuerdo que para subir hasta aquí... Resbalabas todo el rato. Y por la parte de la izquierda... De la montañita esta... Sí que... Sí que se lograba más sencillo. Ahora os intento decir dónde... Y ya está. Vamos a ir al fuerte vigía. Por donde cae el este... Por este lado de aquí. Por donde está... El santuario. Por llamarlo de alguna manera... La acera. Vale. Y no recuerdo aquí... Ah, vale. Ya recuerdo. Aquí... Esto de aquí... Es un pesado de los grandullones. Un golem de estos grandullones. Y no me apeteció enfrentarme a él. Y subí directamente aquí. Y ya está. Y ya está. Venías por ahí... Te metías... En el pozo. Vale. Y hay que meterse... Este pozo de aquí... Te da el otro lado de la verja... Y hay que meterse en este pozo de aquí. Hay varios pozos aquí... Y yo coincidí que me metí en este... Y era ese. Vale. Te metes en el pozo. Vale. Y vienes todo el caminito hacia aquí. Así que... Nada. Vamos a ir un momento al fuerte vigía. Vamos a coger el corazoncito. Y... Vemos si ya me baja a la siguiente línea. O es a los 20. Porque ya llevo 15. Yo creo que es a los 20. Cuando te baja de línea el corazón. O bueno. En el Breath of the Wild me suena que era en el 15. Pero bueno. Vamos a cogerlo. Ya tenemos muchísimo conseguido. Y luego la historia. A ver. La historia se supone que... Cuantos más enemigos matas. Como que se sube el nivel del propio juego y demás. Así que tampoco me importa tener tantos estos. He preferido hacer... He preferido hacer los santuarios primero. Poca historia que he hecho. Pero bueno. También porque... Me... Tío. Avanza. Me apetece dejar el juego bastante completito. En el Breath of the Wild hice lo mismo. Hice todos los santuarios. Pero no hice todos los santuarios. Y después la historia. Fui haciendo los santuarios y la historia. Y después completé todos los santuarios. Mi objetivo fue terminar todos los santuarios. Con eso para mí el juego ya está al 100%. Aprende más de la historia. ¿Vale? Y para mí eso ya... Ya estaría. Y... Es que hacer todos los colos. Conseguir todas las misiones y demás. Haré muchas misiones secundarias. Sí. He hecho algunas fuera de cámaras y demás. Sin más. Muchas sin más. Y ya está. Mira. Tenemos este de aquí. Que fue a entrar en esa cueva. Y ya está. Y yo creo que voy a ir dejando el vídeo por aquí. Chavales. Voy haciendo cada día unos pocos de santuarios. Y voy haciendo los vídeos. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.